Este video es traído a ti gracias a Pegalón ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, hoy vamos a hablar de la cinta sella roscas y cómo la vamos a utilizar Dulce Squad, el canal de la Sierra Mía Vamos encendiendo las turbinas para empezar con esto Bueno, la cinta se llama sella roscas Que la conocemos o la compramos en la tlapalería como teflón Que prácticamente es lo mismo, pero bueno, es una cinta sella roscas Que esto va a evitar que no tengamos fugas ¿Qué materiales vamos a utilizar nuestras cintas sella roscas? Prácticamente en todas, desde PPR, como es el que viene aquí Pero bueno, para esto necesitamos una termofusora Y también ahí está el video Para cobre necesitamos soldar y obviamente necesitamos pasta El soplete, la soldadura y todo, también está el video cómo hacerlo En el caso del primer, el primer lo vamos a utilizar En cualquiera de nuestras tuberías de ya sea de PVC, CPVC o PVC hidráulico Y el etiqueta rosa, que es pegamento azul Lo vamos a utilizar para PVC hidráulico Estas son de Gaston, cónicas Ahorita te voy a explicar que no llevan cinta y por qué Y el CPVC, que es con el cemento amarillo Pegamento amarillo y vamos a utilizar también siempre nuestro primer Ya que sabemos con qué unimos nuestros tipos de tuberías Vamos con la rosquita Esta es una rosca, en el caso del cobre Y qué pasa, que a veces o no ponemos suficiente Que es lo que a mí me pasaba en algún momento O la ponemos al revés Debe ir al sentido contrario a la rosca Por ejemplo, si nuestra pieza gira así Si le ponemos la cinta, pues cada que lo vamos a roscar Pues la va a sacar Va a ir levantando la cinta o te la va a hacer un nudito aquí Por lo tanto debe ir en el sentido contrario de la rosca Para que no la jale Le vamos a dar tensión Y vamos a dar 15 vueltas Esa es mi media Yo lo que hago es siempre con 15 vueltitas Ya casi es seguro Que no vamos a tener una fuga Y sellan perfectamente Obviamente ya la aprietas en tu instalación Pero no vas a tener problema De que se salga la cinta cuando la La roscas Porque si puedes ver Está en sentido contrario de la rosca Es como la debemos poner siempre Otra cosa Utilizan mucho O he visto que utilizan Cintas allá roscas O teflón para Las puntas cónicas Las puntas cónicas no llevan Cinta teflón No necesitan La misma punta está diseñada Para que no tengan ningún tipo de fuga Cuando entra Tiene la misma forma Por lo tanto se va a sellar Y no requiere Cinta teflón En el caso de esta Si Pero esta es diferente A una cónica Es una flare Este Y bueno Así Estas no llevan cinta Normalmente la vamos a encontrar Media y tres cuartos Espero les funcione No olviden suscribirse Y adiós Dulce Squad El canal de las herramientas Para más información sobre productos Pegalón Visita su sitio en internet ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.